qué tal amigos quiero enseñarles un nuevo vídeo al cortar la cebolla te hace llorar te hace toser pues imagina lo que haría la cebolla en los insectos que atacan a nuestras plantas y jardines antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita de notificaciones para estar enterados de nuevos vídeos la cebolla tiene un elemento que se llama capsaicina que es el que nos provoca las lágrimas al cortarlas y demás molestias pues los insectos también tienen un sistema bucal y de visión los cuales también se ven afectados por la cebolla y sus sustancias provocándole malestares en su estructura llegando a eliminarlos o por lo menos repeliendo los vamos a hacer un insecticida casero con cebolla partimos una cebolla a la mitad y la licuamos con un litro de agua vamos a pasar por un trapo seco para quitar cualquier trozo grande de la mezcla y listo vamos a aplicar en nuestras plantas por aquí ve una veranera que tiene unas pocas cochinillas pero si la dejamos avanzar puede afectar a nuestras plantas vamos a aplicar aquí nuestro producto y alejamos a cualquier plaga que esté presente y y y y y y y y esto lo vamos a aplicar por lo menos durante 15 días pasando cuatro días entre puesta y puesta espero que lo pruebe y le dé buenos resultados y y y y y y y bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo todos los comentarios que me dejen saldrán publicados en el siguiente vídeo hasta la próxima